vivió ahí en la última además cuando queda uno solo del equipo y lo tiras aunque te intentes matar cuando te tiran unos cohetes te mata pero gana la partida al último y quedáis uno contra uno y te tiras el cohete y le das al otro también y morir los dos a la vez sí, pero ganas tú, no mueres me va a tu barrea mierda, tira la mierda esta, quería exigirme los cocos actualmente tengo el gatillo muy ligero es que tengo el franco solo es que tengo el franco solo de arriba tuyo ¿te han tirado detrás? ah, perdón espérate que se escapa esto uuuh, esto si apuntas caída, eh me quería escapar me quería... aprovechar de mí, eh, yo no me dejó aprovechar te quería hacer tras tras si, 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 me quería hacer tras tras y... tras tras por detrás y lo ha intentado, eh he intentado el malnacido ay, que me he bugueado uuuh puto... sopa me ha bugueado ah, y el cofre ehhh... tenemos los zapitones balitas a ver por aquí apalitas dormitorio vacío nada todo el parkour me tengo que adaptar ehhh... ¿dónde está la mierda esta? a allá vale... ahhh... ah, está arriba vale vale, lo veo tengo uno voy a ver, Cupi aquí muerto muerto ha flotado como... como palomita joder... alguien va a mirar su fusil, si quieres no... la... mi se llama, la mía LASCAR ah, LASCAR no hay casi se está rompiendo nada chukús... al arquito, quien quiere un arquito aquí, franquito Arquitos Aquí donde el banderín esté Yo quiero franquitos Hay dos, uno azul y uno morado No se envena, eh Porque hay un bot marcado con un símbolo ¿Cómo un bot marcado? Ah, porque al abrirla esta Aquí barriles también Vale, ¿dónde está mi Franco? ¿Dónde está mi Franco? Ah, mira, te he traído una cosita Uhhh Uhhh Entonces te doy el Franco bueno Ahí está No, toma Ah, vale Me llevo sus fusiles, vale Toma, yo El fusil de Excalibur He morado Encima te lo he mejorado, eh Que era gris Voy a dejar de Martín, voy a coger las medicinas ¿Tenéis flechas? Sí, te puedo pasar 12 Pasa, pasa Vale Puede ser que tenga Sí, porque he cogido flechas pero no llevaba arco Plastico Mh, pistola ataxica Tiene pinta, eh Tengo el martillo Le he dejado yo por ahí Vale, me ha dado el desafío Voy a llevar el martillo y la pistola Hostia, yo no lo he hecho ese, déjamelo Pues mira, mira ¿Dónde estás? Le he dejado la pistola Skalibur y tienes el martillo ahí ¿Dónde está el martillo? Aquí, aquí Ya puedes cambiarlo y ya lo puedes ¿Qué me falta? ¿Qué te he robado? ¿Nada? Nada, ya está, ya lo tengo ¿Quieres el martillo ya, solito? Sí, voy ¿Este qué era? Sí, me has atropellado Claro, te he visto Voy buscando poco a poco los bots para ir Puta moto, tío No puedo coger más Está alivio Mira Mira, no puedes coger más, que las cojo O que las coja yo O que las coja yo Hay que coger las flechas Las flechas, ah, vale Mira, vamos a saltar por ahí y vamos a hacer una acrobacia Hay que meter a la gente el desafío porque estoy en la moto contigo No hay más loto, ¿no? Ah, sí, así lo vamos a hacer ¿Qué, qué? ¿De la oficina? Qué fina ella ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo? ¿De la oficina? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Hay tuiditos o no? ¡Ojo, que me he puesto en desplegable! Ya te estoy viendo Morto ven aquí, no te vayas Y de pie Veань,NGBAGOS Te he enfocado con tu piel ¡Y vamos! 247.000 puntos Uy, me siento Uy, escucho los disparos Al fondo Si, gente al fondo 150 metros Vamos Acabaron las tonterías, eh Va, que vamos La batería Uy Eh, un tío A ver si ayuda Están aquí detrás gente Sí, sí, pero Uno caído Vale, era el objetivo El contrato Pero aquí se está curando alguien Eh Muchos disparos por al fondo Más abajo, sí Pero muy al fondo Se están pegando ahí al fondo Ojo, disparos a la izquierda Desde gasolinera Aquí a la izquierda A ver, ¿a dónde? Lo veo Muerto Ha petado, ha petado Uno ha petado Aquí a magenta Aquí Uno ha caído Tengo seis Otro ha caído Otro ha caído Vale, este ha caído Lo mato Vale, a la derecha Hay otro También ha caído Lo mato Vale Otro ha caído Detrás Detrás allí en el La piedra De donde veníamos Fletas también hay gente Vale ¿Dónde? ¿De qué piedra? Tenían que haber salido ya Pues como no La he dado a comer La tormenta No, chero Por si acaso Mira, ves allí Voy a subir el tejado Sí Si puedo Sí ¿Allí dónde? No sé Por el píralo Mira, mira, mira Por la derecha Ha caído Ha caído del tirón Y la bomba también Sí, derecha Ya lo he visto Así tengo balas Hay que hacer más parkour Que su puta madre Vale, eso está el parkour Parkour, parkour Es que yo no me llevo bien Todito tiene gente Uno Uno ha caído del tirón Intento, intento Intento llegar Vale, tengo altura Voy con torito Sí, porque no veo Estoy contigo Vale, enfrente Vale, sin cuenta No ha caído Sí, se ha caído Un Goku Cuidado, un Goku Ah Ah Ah, me ha empujado Y a mí No, no me ha cambiado Sí, qué asco ¿Dónde está yo? Aquí Vale, estoy yo Está medio tocao Vale Me voy a un matorral Vale Estoy aquí en el matorral Estoy aquí en el matorral Hay un Goku Espérate Dale, dale Dale, dale Este, este me ha tumbado Hostias, hostias Tú ¿Cómo me ha visto? Coño, por la falda Vale, Goku muerto Cuidado al otro Verdad No, no le entraba ni una, tío Ah, no, no Es que no le entraba ninguna Es que yo creo que el martillo le proteja A mí no me jodáis Todito, todito, todito Todito, vente que hay que ir a zona Ya, tío ¿Cómo me voy? Con los muñones A cuatro patas Ahí tenéis balas, eh Vale Tengo botiquines Vale, a recargo Venga, chico ¿Tienes mira? Sí, sí, tengo Tres botiquines Vale Vale, par Me voy a cambiar de posición Porque me está rayando Vale, yo lo veo corriendo Espérate, espérate, espérate Espérate Voy a recargar Carolina ha subido A montaña Arriba de ustedes Aquí hay un nota Sí, sí O está viendo ¿Cómo no está viendo? ¿Qué os está viendo? ¿Qué está ahí? ¿Qué viene por detrás? ¿Y yo? ¿Yo? Mira Sí, sí Ahí hay un nota Ahí hay un nota Y os está diciendo Vale Está justo aquí detrás Uf Es imposible que nos viera Vale, está haciendo el rodeo, eh Ha pasado de largo Sí, sí Se están rodeando los cuatro, eh Sí, pero nos estamos quedando nosotros arriba Aquí hay un arbusto, eh A ver Y otro aquí Lo he roto ¿Dónde están? ¿Dónde están los gentes? ¿Es que veo por un lado y por otro? Aquí, aquí ¿Cómo? ¿Y esa roca no salió? Sí, sí, ahí hay un nota ¿Qué? ¡Deparen, deparen! ¿Wow, wow! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos As criar 2, eh ¡Ay! ¡Hala donde le da el mano azul! Son cuatro ahí ¡Torito, lucha por tu vida! ¡Lucha, lucha! Mira cómo estoy No tengo ni para recuperar Y encima son nueve No, no se meterán entre ellos, ¿no? Te buscarán aquí Coche, coche, pilla el coche Por lo menos Te das un volteo por ahí Ahora sí se están pegando entre ellos, ¿eh? Si no tiene nadie en ese busto Matorral, matorral Mira, corona, corona Ah, corona Ahora es para llegar allí con el martirio ¡Toma! ¡Ya, pañera! ¡Abajo, debajo! ¡Abajo, debajo! ¿Veis cómo ha venido el del martirio? ¡Torita! ¡Torito! Sin presión, ¿eh, Torito? Pero guánala ¡Oh! A ver si apareció el minaceto ya dejaste de volar y qué pena el lanzapés pues ahí qué buena eso le pasa como john will Si, le das un lápiz, pero está loco Ahí está, solo queda ese Queda otro, eh No, no, está solo tumbado Hemos ganado Hemos ganado Que bueno Buenísima robada Que buena No le pasará el arma